Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Bioshock Nos quedamos justo en esta zona que acabamos de coger la rosa ahí abajo Y tenía mucha curiosidad por entrar en esta sala Que tiene el tema de lo del electrorayo Así que, venga, vamos para adentro a ver qué nos espera Cuidado que hay una bombona de estas Que no nos explote encima, ¿eh? Mira, película, perfecto Bien, un diario, vamos a ver qué dice Vale Keroseno Y estos son cigarrillos Vale Esto ya lo tenemos todo hecho por ahí abajo Vámonos A estos no sé si les llega a tirar foto A ver Mira, Splitter Houdini Perfecto Nos viene bien No hay más Splitter Matón Nada Revisado Revisado Y este estaba revisado también No sé, no me deja sacar la foto Bueno, da igual Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Mucho cuidadito por aquí Aquí supongo que ya vendremos Más adelante Supongo, me imagino Uy, 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 uy Mucha tela por ahí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vámonos De momento vamos por donde tenemos que ir, ¿vale? Luego ya Esperamos a ver qué más hay A tu casa Tu muñeca Venga, busca tu muñeca Esto nada El este de curación está ahí, pero No hay nada Tengo mucho dinero, ¿eh? No vendría mal gastarlo Voy a tirar también de plasmidos Voy a ir con la incineración aquí Vale ¿A este le llega a tirar foto? Al Splitter Matón este No me deja Demasiado baja Y aquí Vale Vale, 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 vale Vale Ya está Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático Ahí la llevas Sí, es perfecto Perfecto Ven a mi despacho Te dejaré entrar Te tengo justo lo necesario Para recuperar el verdor de este bosque Vale Experto pirata A ver Experto pirata El tónico genético original de Hacksmart Desactiva alarmas y ayuda a evitar sobrecargas Es el tónico imprescindible de la línea Hacksmart A ver Una baldosa de alarma menos Y una baldosa de sobrecarga menos cuando piratees A ver Bueno, la he mandado al banco De momento, ¿vale? Luego ya Cuando haya un banco genético ya miraré Con más detenimiento lo que hay Es que no hay nada en este maldito lugar Que esos paganos no estén dispuestos a robar Tollitas de papel Botes de tinta Amamel y de deucinia Solución de clorofila Solución de clorofila Supongo que estarán adornando bien Sus asquerosos santuarios con todo eso Caporones enfermos Cierre de seguridad Tengo como tres minutos Desde que salí de la consulta del doctor Steinman Casi no reconozco Rapture He oído que incluso han estado haciendo redadas Y deteniendo gente en la plaza Apolo Le pregunté a Ryan ¿Cómo podía hacer esas cosas a inocentes? Respondió ¿Inocentes? Si no han elegido defender Rapture Han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos Así que no hay inocentes Solamente hay aeroes Por ahí no puedo ir No me deja Aquí se va a liar yo creo Aquí se va a liar un rato Ya veréis Gel eléctrico Terminal de inventos Oh, esto Esto mola Vamos a pillar un par de botiquines Por lo pronto Ya que estamos forrados Aprovechamos Napalm Tengo un minuto y pico Todavía Eso que es Vale, para desactivar alarmas Venga Ahí está Oh Dios 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 Lol Noventa y cuatro Otra cincuenta y siete Vector Lázaro Llevo veinticinco años matando árboles En Berkeley en los años veinte A los Gapos en Ibojima Pero nunca había devuelto uno a la vida Lo logré, Becky Mamá va a crear su primer Frankenárbol Llamaré a mi pequeña creación El Vector Lázaro Quizá también resucite la carrera de esta Pobre vieja Joder Como están todos de reventados Oh Dios Un lanzallamas Brutal Tenemos nitrógeno líquido Tenemos napalm Y tenemos gel eléctrico Pues mira El gel eléctrico viene brutal Para los Big Daddies Por ejemplo Vale De momento con napalm Bueno De momento con la escopeta De hecho Vale La contraseña que hay aquí que pone Es noventa y cuatro cincuenta y siete Registrar Noventa y cuatro Cincuenta y siete Ahí está Fórmula del Vector Lázaro Llave de la Feria Y dólares Vale 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 Necesito un capullo de rosa gálica Para confirmar mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y enzimas extraídas de la apis melífera Exacto queridos Saliva de abeja Saliva de abeja Saliva de abeja Ver la pestaña de objetivos Para activar todas las partes del objetivo Elegir cuál es la activa La flecha en el mapa te guiará hacia tu objetivo activo Vale Un segundito Sería esta ¿no? Sí Madre mía que lío eh De mapa Bueno Pues A ver Produce el Vector Lázaro Unidades de agua destilada Muestras de encima Vale Estos son mensajes Estos son ayudas Estos son objetivos Vale Vamos a hacer este objetivo ¿Vale? Priorizar Una fórmula de Vector Lázaro Especifica siete unidades de agua destilada Explorar Arcadia La feria agrícola Para obtener suficiente Vale Esta Vamos Larguémonos ya Bien hecho Muy bien hecho Venga Quémate un rato Campeón Venga Venga Ya casi tenemos la investigación De estos Ahí está Vale Cuidado eh Pon Ponen la pal Ahí Mierda Torreta 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 Cuidado Vale Lista Me he quedado sin balas perforantes Pero lo Lo hemos hecho La hemos reventado Ahora Ahora queda lo difícil La cámara Vamos Cambia de posición Vale Listo Pasito a pasito No lo hacemos Oh Houdini ¿Dónde estás? Te detengo Vale Fotito para ti también Nos queda una foto solo Vamos Tenemos algo que brilla Por ahí Sí ¿Qué es? ¿Llave inglesa? ¿En serio a estas alturas? Vale Balas de metralleta ¿Cómo vamos de dinero? Bueno Vamos Voy a pillar perforantes Yo creo Ok Perdigón Café Barrita Nah 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 Sí Venga Pilla perforantes Una de perforantes ¿Y aquí qué podemos inventar? Pirateadora Munición perforante también Hmm Perdigón explosivo O antipersona Pues 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 No sé De momento nada De momento nada Vamos a seguir acumulando Para cuando las cosas se pongan feas Mierda Cuidado Vale Listo Vamos a pillar un botiquín Son baratitos A ver Había algo que brillaba por aquí ¿Puede ser? No 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 En principio no Vale ¿Podemos ir por aquí? No O sea que hay que volver Por donde hemos venido Básicamente Vamos Creo que sí Colinas ondulantes Sí Pero fundamentalmente Si buscas algo concreto Yo empezaría por la feria agrícola Vale Mierda Vale ¿Habéis oído lo que ha dicho? Joder Están fatal De la cabeza Estos Mola un montón Los comentarios Que sueltan Vamos a probar un poquito El napalm Este ¿No? ¿O qué? Vamos Venga Arde bicho Ahí está Perfecto Y la torreta también Bueno La torreta de hecho La vamos a piratear No sé con las balas normales de pistola Escupe plomo Vamos a echarte una foto Para que salga guapo Para que salga guapo No No tengo carrete Pues nada Esto lo vamos a piratear ¿Por dónde viene? Vale Eh Uf Vale Bien resuelto ahí Vale Podemos llevarla por abajo Venga Venga Que quiero ir con un bot Vamos No No tengo todavía la buena Sí Sí la tengo Es esta Vale Ahora una de estas Y ahora Es para abajo Esta Ahí está Vale Pirateado Nos va a venir muy bien el bot Pero que muy bien Nos va a venir Bien Material Vamos a ir pagando por el oxígeno Cuando tenemos árboles Que hacen la fotosíntesis Diablos Podemos incluso vender el excedente Al resto de la ciudad Y ofrecer precios más bajos Que los demás Seguro que eso le gusta a Rayan La gente de Fontaine Ha entrado en el negocio De los dos De manera agresiva Vale Este tío está muerto aquí Vale A ver que hay aquí abajo Dólares Más Material de construcción Más dólares Pues eh Me ha dado bien de dólares Vale Vamos por aquí Oh Terminal de mejora de armas Brutal Con una de estas Quería yo toparme ¿Esto qué es? Consumo lanzador químico Vale No, no, no Yo quiero un aumento de daño De la escopeta Yo creo A ver Frecuencia de tiro No Aumenta el daño de la escopeta Esto Del tirón Del tirón Ya está Ya está tío Ya tiene una mejora Ya está La gastas Acabó No hay más Venga Cogemos más material Patatas fritas Esto que es Más material Más dinero Botiquín allí Vale Eso es bueno Que esté ahí Y la máquina Esta también es buena Que esté aquí Pero muy bueno Tenemos el bot El splitter Houdini Vale Solución química Vamos a ir a por el No tengo cámara No tengo carrete Uf Oh Dios Por eso me ha quitado Tanto daño Porque estaba encima Del aceite Por eso me ha quitado Tantísimo daño Me ha hecho tantísimo daño Venga Pillo el botiquín Y ya está Sin problema No tiene nada Aquí Algo de comer Nada Vale Ojo con esto Oh Dios Esta es de las duras Pone que no Pero es de las duras Que yo lo sé No tío No me están dando Lo que necesito No Me sale mal Nada Me sale mal Es que No me lo dan rápido Lo que necesito Eso es Vamos Eso es Ahora Esta por aquí Eso es Vale ¿Qué más? Esta Ahora esta Y ahora una lateral Solo una Venga ¿No hay o qué? Vamos Eso es ¿Qué tienes? Vale Botiquín Y balas Nos vamos a curar Una vez Y vamos a pillar Un botiquín Eso es Barritas energéticas Esto me da EVE Perfecto Venga Vamos Diario ¿Qué hace que algo sea común? Me paso el día viendo genes Y jamás he logrado ver los planos del pecado Podría culpar a los alemanes Pero la verdad No encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz Sino Espíritus afines Estas niñas A las que he maltratado Han despertado algo en mi interior Que Para la mayoría Es hermoso y natural Pero En mi caso Es un agominio Mi instinto materno Tenen Vale Vámonos de aquí Vamos a pillar Las cositas que necesitamos A ver si las encontramos todas rápido y bien A ver si puede ser Hombre Ahora ya La verdad es que las mejoras de las armas Se notan un montón El Splitter Houdini ese Me ha durado dos tiros Con la escopeta Es verdad que él también me ha hecho mucho daño Porque estaba justo encima del aceite Y me ha Reventado Con el fuego Pero le he hecho mucho mucho daño con la escopeta Mucho daño Y la metralleta también pega mucho Ahora Así que mejorar las armas Es Es crucial Es muy importante que la hagamos Porque si no Lo siguiente a mejorar seguramente sea Vale Tenemos una vita cámara aquí Por si la palmamos Y aquí qué Muestra de encima Vaya Una de siete Vale Julie cariño Estoy intentando llevar un negocio Si quieres pasar tiempo con mis abejas Pues tendré que empezar a cobrarte por el placer Como vuelva a salir otra vez Y te encuentro haciendo tonto entre mis colmenas Pienso ir a por mi escopeta En cuanto a tu pregunta Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos Pero me parece recordar algo sobre esa enzima De la que no paras de parlotear ¿Qué hace que algo sea como yo? ¿Qué hace que algo sea como yo? ¿Qué hace que algo sea como yo? Sino Espíritus afín Estas niñas a las que he maltratado Han despertado algo en mi interior Que para la mayoría es hermoso y natural Pero En mi caso Es una abominación Mi instinto materno Mierda apunta bien Estaba ahí ¿Qué es ese ruido? Bien Bien, 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 bien Vale Quiero reventar la cámara ¿Dónde está? No sé dónde está la cámara No la veo No veo la cámara ¿Dónde está, tío? Vale Ya, ya, ya Ya la he visto Vale Listo Vale Esta está aquí muerta No tengo carrete O sea que de momento me olvido Jeringa debe Eh, ¿qué más hay por aquí? Vendas No, pasamos de las vendas Esto para fumar y conseguir más EV Nada Vale Cuidado con los Houdini, eh Que está esto con aceite A ver si nos va a reventar con golpeo Cuidado, 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 cuidado Cuidado Sus canciones poco melanchosas Su horrenda labor Sus macabros padres Frankenstein Pero hemos puesto todos la mano En una gran cadena de empeño Mi mano está en ella La de Fontaine está en ella Todos tiramos de ella Y ella tira de nosotros Sí Estas niñas son una abominación ¿Pero acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? No Sus deditos estaban justo al lado de los míos Hablan de las Little Sisters Uff, esta tiene pinta de ser puñetera, eh Esta de pirateo Lo digo ya Vale, prefiero descubrir todo el camino Oh Dios, como corre Oh Dios Wow Corre muchísimo, eh Corre muchísimo Uff, 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 uff No, 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 no La estamos liando Dios No, 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 no No llegó Sí, sí llegó Vamos Vamos Uff, que chunga era, eh Era chunguísima Vale La hemos hecho, la hemos hecho Nitrógeno líquido Granas de fragmentación Y antipersona Buah Nos hemos puesto hasta arriba Vamos a ir con las de fragmentación, eh Oh Dios Oh Dios Oh Dios Un Houdini contra un Pompass Oh, pues le está dando, eh Le está dando, le está dando Le está dando Pero bien Wow A mí déjame A mí déjame ¡Lol! ¡Nadie me toca! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Socorro! Se me está buggeando esto, eh Ya está, muerto Venga, a rescatar Bueno, primera Little Sister ¡Uff! Gracias por ayudarme Venga, anda, tira Bichejo Vale Botiquín Nos viene bien, eh Nos viene muy bien Y ahora pillamos las granadas De fragmentación Que por eso le estaba dando con esto Vale Bueno, nos ha ido bastante bien Con el Vicky Daddy, eh Se nos quedan aquí 25 dólares Tarta de crema Pues mira Viene bien también Vale Tenemos película, eh No me había yo dado cuenta de eso De la película Pues le vamos a meter No, hombre Lo que quiero es que le hagas una foto, hombre Ahí está Vale Vamos a ir un poquito con proyectiles de pistola Cadáver Cuidado con la bomba del Vicky Daddy Agua destilada Perfecto En 10 años que llevo en este tururio He acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo Pero incluso en el fondo de este acuario Un hombre necesita principios El patético gilipollas de la bodega Worley Ha empezado a aguar este horrible vino ¡Aguarlo! Cuando me encabé con él al respecto Me dijo Pierre No te preocupes El agua es destilada Podría ser peor Podría cogerla directamente del mar Vale Nos dejamos aquí unos dólares Para conseguir el botiquín Y ahora volvemos a por la pasta del Big Daddy Eso es Bien hecho Y estoy por piratearlo Estoy por piratearlo Venga Vamos a intentarlo, ¿vale? Uf Es chunga, eh Es muy chunga Uf 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 Es muy chunga Muy, muy, muy chunga, eh Venga Venga, vamos Vamos Eso es Ah, no Necesito una lateral Vamos Una lateral Eso es No No, hombre, no Ahí Eso es Vale Y ahora, ¿dónde? ¿Dónde hay que llevarla? Ahí arriba Vale Ya la tenemos Bien Ey, ¿por qué? Está pirateada ¿Por qué no? Piratear No he sido capaz de piratearla, eh Bueno, mira Le meto una automática Ya está Venga, a comprar Vamos a pillar película Vamos a pillar película Vamos a pillar de película El tope Quiero hacer fotos Vale Ahí hay balas de pistola Estamos enteros Vale Y esto Piratear Vale ¿Será de las fáciles o de las difíciles? Uf Pues no sé yo qué decir Bueno Parece de las sencillitas Uf 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 ¿Dónde? Aquí Vale Vale Eh No 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 vale No vale No vale Dios Joder Joder No vale Uy 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 No La he liado Wow Dios Al filo, eh Al filo Estaba esto Wow Wow Bien Balas perforantes Me ha dado una jeringa vacía Puede ser Me ha dado una jeringa de bebe vacía Creo A ver Dólares Caja fuerte Nada Cadáver Sí, sí Me dan jeringas vacías Yo no entiendo nada Vale Pilla la escopeta Película Ya estamos enteros ¿Esto qué es? El cigón de escopeta El café Cuidado, cuidado, cuidado No Cierra las puertas Ey Esto es un pasadizo de esos secretos Vale Diario Big Daddy En realidad tenemos todas las Little Sisters Rescatadas Así que nada Vamos directos al objetivo Vamos directos al objetivo No me voy a rayar ni un poquito Vale Perfecto No, no, no Ábreme Tira una foto Venga Investigación completa No Y si te tiro otra No No vale Jardín de las recolectoras Vale Estoy huyendo a ovejas No me gusta El Adam actúa como un cáncer benigno Que destruye las células originales Y las sustituye por versiones madre inestables Aunque esta misma inestabilidad Es lo que le otorga sus increíbles propiedades También es lo que provoca los daños cosméticos y mentales Necesitas cada vez más Adam Simplemente para mantener la corriente a raya Desde un punto de vista médico Esto es catastrófico Desde un punto de vista empresarial Bueno Fontaine le ve posibilidades Estoy huyendo abejas y no me gustan Para el que no lo sepa Yo le tengo pánico a las abejas En la vida real Le tengo pánico a las abejas A las aispas A todos esos bichos Los odio Los detesto con toda mi alma Le tengo pánico De verdad Tengo fobia a eso No sé por qué A ver Nube de insectos Libera una nube de insectos Que atacan a múltiples enemigos Wow Esto es un plasmido Esto es un plasmido nuevo Pues 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 me lo voy a pillar Me lo voy a pillar Machacamáquinas tal No sé qué Me voy a pillar La nube de insectos Me la pillo No hay nada mejor Para quedarse solo Que soltar una Buena nube de insectos Aviso No es recomendada Para usuarios alérgicos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Creo que me voy a quitar El enfurecer Porque al final Nunca lo utilizo Así que Voy con las aispas Lanza insectos Contra grupos de monstruos Ataca a muchos enemigos A la vez Vale Tiene que ser interesante Probablemente probarlo Y no sé Voy a meter una ranura De No sé De tónico de combate De tónico de No sé 8x2 16 Solo tengo para una ¿Qué hago? ¿De ingeniería? Venga De ingeniería Vale Bien O bien Reduce la dificultad Al piratear torretas Bots y cámaras Que puede estar bien O reduce la duración De las alarmas No Dos baldosas de sobrecarga Menos cuando pirates Bueno Puede ser Una baldosa de alarma Menos Y una baldosa de sobrecarga Menos cuando pirates Creo que mejor está Reducir la dificultad Al piratear torretas Bots y cámaras O qué No sé No Me voy a poner esta Dos baldosas de sobrecarga Menos Que esto da mucha Da mucho por saco Vale ¿Qué más? Machaca máquinas No sé No sé Nada Vamos a agarrar Oh Dios Mirad las avispas Dios Qué mal rollo dan en la mano Qué mal rollo dan Guau Todo lleno de ronchas Guau Guau Voy a quitarlo Voy a quitarlo Me da mucho mal rollo Las pienso usar muchísimo Porque con tanto asco Me dan a mí Daño les voy a hacer A los demás Ya verás Guau Guau Esto está lleno Tío Control de humo A ver Sí El humo El humo Las puede atontar A ver Corre Vamos 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 ¿Qué dices? ¿Que van a venir Encima? Arme Oh oh El relojito Lo oís Vámonos 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 Estúpida Si no quieres morir Toma A ver A ver Avijitas Dios Como molan Son mortales Las avispas estas Dios Son increíbles Estas avispas Madre mía Son increíbles Estas avispas Son mortales Dios Pero mortales Quiero una jeringa Gracias Bien Vienen más Vienen más Que te den Ahí te quedas Vas a morir Idiota He sobrevivido Ahí a las avispas El tío Vamos Hay que registrarlo todo Vamos 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 Hay que no entretenerse nada Y lo más mínimo Tu me has hecho esto Y corre Vuelve Wow Wow Bueno, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, me parece, ¿eh? El objetivo ya no nos marca aquí, de hecho. Me parece, ¿eh? Dios, el nuevo plasmido este es increíble, ¿eh? El de las abejas. Es impresionante. Vamos bien. Vamos a echar un vistazo a los objetivos. A ver. Vale, obten agua destilada. Es el único que me queda, ¿vale? El otro objetivo ya lo tenemos cumplido. Vale, por eso nos indica por ahí. Pistachos, vamos a ir dejándolo por aquí, yo creo que ya llevamos más de 40 minutillos. Llevamos 41 minutos más o menos. Espero que se esté gustando mucho este Bioshock. Yo me lo estoy pasando muy, muy, muy bien ahora. Ahora estoy, creo, un poquito más fino con este shooter porque los primeros capítulos, la verdad, es que lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, ya lo voy cogiendo el tranquillo, ya lo voy cogiendo el tranquillo. Ya vamos, hombre, con un buen nivel de dinero. Cada vez que nos hace falta compramos botiquines. Los plasmidos, pues bueno, ya van siendo interesantes. Las armas, pues ya las voy manejando mejor. Mierda. No me lo puedo creer. ¿Voy a morir, en serio? No, 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 tío. No me lo creo. Venga. Joder, eso ha sido para abrir esto, ¿eh? Ah, pero que me siguen dando. Ya vale, ¿no? Dios, me habéis quitado un botiquín y pico. ¡Guau! Dios, son mortales, ¿eh? Las avispas estas. Bueno, lo he dicho. Si os gusta lo que hago, el contenido que subo, Pistachos, pues lo digo siempre. Like, suscribiros, me ayuda mucho. Si queréis seguirme por las redes sociales, encantado. Y compartir mis vídeos me ayudaría muchísimo. Pistachos, nos vemos en el siguiente episodio de este Bioshock Remaster que me está encantando. Espero que a vosotros lo estéis disfrutando tantísimo como yo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias.